En 1896, luego de la revolución alfarista, el general Eloy Alfaro retira las rentas del gobierno a los 24 hermanos de las escuelas cristianas, teniendo que trasladarse del veaterio, primera escuela de la salla en Quito, a su local propio. Y es el monseñor Rafael González Calixtos, el bispo de Quito, quien reagrupa a los hermanos cristianos en la Quinta del Cebollar, ubicada en el popular barrio El Tejar, haciendo algunas adecuaciones para recibir a 1.200 alumnos que quedaron sin escuela. Es así que se inicia la Escuela de la Sagrada Familia, hoy conocida como el Cebollar, siendo un referente de la educación no solo de Quito, sino de todo un país. Aquí vive el santo hermano Miguel durante 11 años y en 1903 es nombrado director de la tradicional institución educativa hasta 1907 que se traslada a Europa para continuar con la elaboración de textos escolares. 126 años después, esta emblemática institución de la salla nos recibe con las puertas abiertas a las febres, nuestra febre es corazón, para vivir con alegría las convivencias de nuestros queridos estudiantes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.